Señor robot se conecta cada mañana Pasa su bronca y se ubica con cruz y de lata Se comunica con la máquina del peaje Va en su auto el trabajo y sus horas se hace Pregunta que tal, responde que viene la máquina del café Mismas gestos, mismas frases, como última vez Sale del curro y queda con la televisión No se cuestionan si está bien o mala información Ahí va, señor robot, como todo el mundo sabe Ahí va, señor robot, como todo el mundo hace Señor robot, siempre pasa de preguntarse ¿En dónde estarán los humanos? Señor robot, siempre pasa de preguntarse ¿En dónde estarán los humanos? ¿Dónde estarán los humanos? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán los humanos? ¿Dónde estarán los humanos? Señor robot revisa sus circuitos en dolor Nuestro combustible se oxidida, necesita alcohol Adquiere productos en las tiendas demasiado grandes Paga en la caja de trabajo tu relación antes Si el dios robot no tiene tiempo para casi nada Menos mal navega mucho todas las semanas Cumbra todo lo que puede por internet Ahí se gasta casi todo lo que gana el mes Ahí va, señor robot, como todo el mundo sabe Ahí va, señor robot, como todo el mundo hace Señor robot, siempre pasa de preguntarse ¿Dónde estarán los humanos? Señor robot, siempre pasa de preguntarse ¿Dónde estarán los humanos? ¿Dónde estarán los humanos? ¿Dónde estarán?